O sea, sumó bilisimente porque no le pagaron lo que él quería. Pero muy aparte de eso, pienso yo... ¿Usted cree que eso es suficiente como para que sea una denuncia tan grave? No, 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 porque incluso es tanto así que él mismo se está echando la culpa, ¿no? Porque él mismo está diciendo yo mismo adulteraba. Pero eso es lo que preocupa. O sea, lo que preocupa es que el señor... Él mismo dice. ...hemos estado cometiendo una irregularidad, una ilegalidad. Por eso que la gente pues se sorprende y dice, ¿por qué va a mentir este señor? Claro, la gente a veces miente por un poco de... ¿Por qué está loco el señor? No, miente por un poco de dinero. ¿A usted cree que el programa le ha pagado dinero para que diga eso? ¿O a alguien le ha dado dinero para que lo denuncie? No necesariamente. Permítese en esta parte. Bueno, acá lo que se trata, en todo caso lo que se viene exponiendo como parte del descargo, es de que se trata de la venganza de un ex trabajador a quien se esté investigando quién estaría detrás justamente... Sí, esa es la pregunta. Detrás de la persona que estaría detrás para poder, en todo caso, apoyar esto, porque una persona está bien involucrado, a ser también investigado. Alexis Humala, ayer en ATV, dio a entrever, y espero que las noticias salen en la noche, dio a entrever que detrás estaría el director de Perú 21, Lu... Duboy, ¿no? Duboy. Y también, como una audiencia única, también podía haber recibido una sentencia donde se le creyó y estaba demandando dos millones de nuevos soles. Por la querida que le interpuesto Alexis Humala al señor Duboy. Entonces, resulta sospechoso que un día antes salga este escándalo, donde el abogado, el ex abogado de Antauro, que es el señor Franco de la Cuba, que también ayer estuvo presente y también dio su versión ante la Cámara, habría recibido la llamada, justamente, del director de Perú 21, donde le estaba solicitando tener una reunión en una cafetería de Alexis Humala y pedirle unas disculpas privadas y que esto no trascienda. Entonces, dio a entrever esto a Alexis, que no se trataría sin otra cosa de tratar de presionar de alguna manera para llegar a... A ver, para entenderle. Eso es lo que dio a entrever a Alexis Humala. O sea, este señor... Alexis Humala lo que dijo es que el señor Duboy, a través del abogado... Este, Franco de la Cuba... Sí. Franco de la Cuba, le solicita que se va a tener unas disculpas de manera personal... ¿El señor Duboy al señor Humala? Al señor Humala, exactamente. Alexis Humala. Y que resulta sospechoso porque justamente ATV ayer estuvo presente en el octavo juzgado penal cuando Alexis Humala asistía a esta audiencia y no fue coincidentemente... ¿El señor Duboy? Duboy, no fue. Entonces, eso es lo que dio a entrever. ¿Pero qué tendría que ver una denuncia de un programa periodístico o televisivo con este tema que no tiene nada que ver? Porque finalmente una persona con unos... Ni siquiera llega a ser indicios, llega a un programa televisivo que si no tiene de alguna manera ni siquiera un indicio razonable no le habrían dado cabida. O sea, hay algo detrás. Pero repito, ¿qué tiene...? Pero a ver, ordenémonos. El señor Duboy es director de un diario. Diario, exactamente. Panorama es un programa de un canal diferente. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? El señor Alexis Humala de entender de que de alguna manera como es una persona de la prensa obviamente también tiene a sus... O sea, que el señor Duboy ha convencido a la directora de Panorama para que saque la denuncia. A ver, pero la razón de ello no es... La verdad que no tiene ni pie ni cabeza. Panorama también ha sido denunciado por Alexis. ¿Perdón? Panorama también ha sido denunciado por Alexis. Bueno, pero ese es otro tema. No, pero es que el tema involucra a Krasny, pues. Para la prensa, Krasny es Alexis. Y si Alexis denuncia Panorama, Panorama denuncia a Krasny. Porque de esa forma, supuestamente le está haciendo daño a Alexis. O sea, tanto el señor Duboy como los señores de Panorama tienen interés en que este señor Gallardo mienta explícitamente. Yo sé que lo de Panorama sí deben estar interesados en hacernos daño porque Alexis pidió una querella y ahora una demanda. Porque no es la primera denuncia que ha sido dicho sea fácil. Si me permites, acá termino la falacia. En efecto, la empresa Krasny tiene un inyect de serografía que lo utiliza justamente para poder... Lo utilizaba. Lo utilizaba en su laboratorio para poner las fechas de vencimiento de los productos que ellos elaboraban. Entonces, mira, se ha valido justamente... Ella presenta un papel, se ha valido, de las impresiones que se hacía con ese inyect de serografía y dio a entender que de esa manera se estaban adulterando los productos. Ahí viene la falacia. O sea, obviamente, con esta mentira simplemente la lanzó. No tiene ningún indicio razonable porque finalmente no hay ningún testigo. En tres años, un instituto de neoplásica, que es un instituto tan serio, nunca realizó ningún tipo de observación. Y como ya dijo Carlos Quiñe, habría de alguna manera un resultado negativo con los productos... Bueno, yo sé por otras vías que en el Perú el sistema de comercialización de medicinas es lo más informal que hay. No hay los debidos controles a nivel de importaciones. Se importan cosas de la India y la China, a veces sin mucha certificación y control de calidad. Y eso ya es conocido, se ha denunciado. Pero lo que me sorprende acá, y regresando al tema de Alexis Humala, es el señor Humala, ¿hasta cuándo tuvo relación con Krasny? Hasta el 20 de julio de 2011. Que fue el día que se firmó. O sea, que cuando estas cosas sucedieron, ¿él todavía continuaba como socio de la compañía? No, no, no. Ellos están denunciando por el año 2008 hasta el 2010. ¿2010? Sí. Entonces en ese tiempo Alexis estaba en la empresa. Ya. Pero lo que acá trata de decir el señor Gallardo es que nosotros éramos una máquina, una industria para falsificar. Es imposible. O sea, nosotros teníamos una droguería y en ese momento teníamos el laboratorio de fabricación. Lo que queda claro es que ese intento de vinculación al señor Duat, honestamente, me parece que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, digamos, es muy arriesgado señalar ese tipo de vinculación en un tema que no... Pero la vinculación de Panorama, la vinculación de Panorama sí vincula directamente. Bueno, eso lo tendrá que contestar Panorama, pero a lo que voy es... Digamos, ¿se ha pedido la intervención de la Fiscalía? ¿No es cierto? La propia ministra ha pedido que la Fiscalía intervenga, que intervenga a Dijemit. ¿Ustedes van a allanarse esa decisión a ser investigados de manera absoluta? Por supuesto. Y nosotros mismos hoy día estamos por parte, estamos yendo a la Fiscalía a solicitar... Para que... ...si lo procesal... Exactamente. ...y solicitar que en la brevedad posible se investigue, se aclare este tema y ejercer acciones legales en contra de este señor. ¿Contra qué señor? Ah, señor Gallardo. Señor Gallardo, que sin duda, no solo ya ha afectado pues el honor, o sea, nuevamente ha afectado el honor del señor Alexis Humala, también del señor, sino que se ha atrevido a realizar con estas falacias algo que aparentemente, ya lo dijo el congresista, una asociación ilícita para delinquir. Porque esto no se trata de que simplemente aparece y se cambie. Detrás de esto habría pues un mar de gente, las personas que estarían observando, la imprenta, terceras personas que estarían involucradas. O sea, está haciendo ver esto pues de lo más grave. ¿Estarían ustedes dispuestos a acudir también al Congreso de la República a dar su versión? Porque creo que se ha solicitado que la Comisión de Fiscalización intervenga. Bueno, las dos veces que me han citado al Congreso, cuatro veces, dos no me recibieron, he ido. Ahora, yo lo que quiero saber es, cuando se demuestre que nosotros estamos en la verdad, ¿van a tener la misma fuerza para ahora decirle a los señores de Panorama, señores de Panorama, ¿qué pasó acá? ¿Por qué ustedes cogieron un testimonio falso y por qué publicaron algo falso? ¿Saldrá el Premier a decir, investiguen a Panorama? O sea, ¿el Premier dice que la ley es para todos? Por favor, o sea, ese señor está mintiendo. La ley no es para todos. ¿Qué cree usted que hay detrás de las declaraciones del Premier Jiménez? Creo que lo que hay es simplemente una sobonaría a la pareja presidencial. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque la relación familiar entre el señor Alexis Humana y el presidente está deteriorada. Seguramente. ¿Ustedes consideran eso? Lo que yo considero seguramente debe ser eso. Pero es obvio, pues, acá el Premier coge un testimonio falso y sale a pronunciarse. O sea, yo creo que hay autoridades ya, la de GEMI, que es un ente, la fiscalía, que es otra parte del Estado, son los encargados de entrar a nuestra empresa, investigar todo. Ahí tenemos las facturas, tenemos guías refugiadas, tenemos protocolo de análisis, tenemos los agresos sanitarios, tenemos agresos sanitarios en trámite, tenemos la química farmacéutica, tenemos los 10 años que nos acredita que no hemos tenido ningún solo problema con algún cliente o alguna demanda judicial o tuviéramos algún problema con la DGMI tampoco. O sea, la DGMI nos ha supervisado año tras año y año tras año hemos nosotros cumplido con lo que nos pide la DGMI. Bueno, yo lo que creo es que saludo su disposición a someterse a cualquier tipo de investigación. Creo que es lo que corresponde. Por supuesto. Que ustedes se aclaren, porque finalmente ustedes existen como empresa y imagino que tienen clientes y su reputación está de por medio. Sí. Más allá de la reputación del señor Alexis Sumala, ustedes como... Entonces me imagino que estarán... Ya no sé que estas investigaciones lleguen hasta el último detalle. Que se aclarezca, que se aclarezca y al final vamos a ver quién tiene la razón y lo que yo pediría es que con las mismas fortalezas que se me ha denunciado, el programa Panorama también se ratifique y diga que este señor... En caso se compruebe que son testimonios falsos. En caso se compruebe, obviamente. Bien, señores, muchísimas gracias por estar acá. Por supuesto, nuestras pantallas para seguir ahondando en esta investigación y para que ustedes puedan dar su versión. Muchas gracias. Son 10 con 25, nos vamos a una pausa y regresamos con más información.